La producción comete un grave error y obvia y claramente no es personal Después de que estamos viendo la transmisión y de que la hermana de Wendy le estaba gritando mucha información de la afuera Pero cuando digo mucha es mucha y por eso cortaron la transmisión Porque también pues no es justo que estén mandando unos mensajes que no están chidos ¿A qué me refiero? A que estén diciendo información que ya no va con el reality show Porque una cosa es gritar a Wendy Wendy hermana ya estás ganando algo por el estilo Y otra cosa es gritarle fulanito de sabe cuál está promocionando no sé qué Pues ¿Cómo? ¿Cómo vas a ir a promocionar algo por una porra? Siendo sinceros Por esa razón quitaron la transmisión Ah pensé que nada más en el infierno habían puesto esto Pero no también en el cuarto cielo pusieron esta situación Mmm interesante Obviamente esas placas se van a quedar iluminadas Lo que no sé es que si van a dejar siempre eso del cuarto cielo o del cuarto infierno A mí me gustaba más cuando los iban cambiando Puede ser que sí puede ser que no Porque en la casa de los famosos cuatro yo siento que le van a poner otro nombre Han sido cuarto amarillo, cuarto morado, cuarto azul, cuarto... Si más no recuerdo... ¿Qué? ¿Morado? Algo así Y obviamente en esta ocasión es cuarto cielo y cuarto infierno En la temporada 3, cuarto tierra y cuarto agua Así, estaba más chido así, más padre Ahora bien, vemos como después de eso La producción cometió ese grave error Ya no la volvieron a regresar hasta que se cayó la hermana de Wendy Y le tiraron los fuegos pirotécnicos Dime tú, ¿qué opinas con este grave error? Recuerda de suscribirte, de compartir y de darle like Nos veremos en un próximo video Chao, chao ¡Gracias!